Pero yo antes quiero anunciar que ante el retiro del compañero Nelson Merentes, que ha pasado su carta para retirarse de la presidencia del Banco Central de Venezuela. Quiero agradecer todo el esfuerzo que Nelson Merentes siempre ha hecho, desde los distintos frentes de batalla, quiero que iniciemos una nueva etapa del desarrollo del Banco Central de Venezuela en la nueva etapa de la lucha contra las mafias internas e internacionales que golpean nuestra moneda y que el Banco Central de Venezuela vaya a la vanguardia, junto al pueblo, siempre junto al pueblo. Por eso, en uso pleno de mis atribuciones, en mi cargo como jefe de Estado, jefe de gobierno y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, he decidido postular para designar como presidente del Banco Central de Venezuela al economista Ricardo Sanguino, hombre de gran experiencia, Ricardo Sanguino, caraqueño y tachirense. Ricardo Sanguino, lo conozco muy bien, es uno de los hombres más estudiosos y conocedores de la vida financiera, económica, monetaria del país. Si le pudieran acercar un micrófono sería hasta bueno. Ricardo Sanguino ha sido diputado desde el año 2000, ha sido presidente durante muchos años y vicepresidente también de la Comisión de Finanzas y Presupuestos de la Asamblea Nacional cuando la Asamblea Nacional funcionaba y estaba al servicio del pueblo, no como ahora, que la disolvieron, la destruyeron, no sirve para nada, está en las ruinas la Asamblea Nacional. Algún día la rescataremos. Ricardo Sanguino, a partir de ahora, bueno, en el momento en que de acuerdo a los pasos constitucionales se cumplan en las próximas horas todo lo que es la postulación y designación presidente del Banco Central de Venezuela, Ricardo Sanguino, para que el Banco Central se ponga al frente de la batalla por defender nuestro sistema financiero, nuestro sistema monetario y la economía de Venezuela. Ricardo Sanguino, bienvenido. Gracias, presidente. Buenas tardes. Usted me hace un honor y venir de parte suya, que a mí me designe presidente del Banco Central de Venezuela. Recordemos, cuando usted estaba en la Asamblea Nacional y en la primera Asamblea Nacional posaprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por nuestro pueblo, nos tocó, tal como lo estableció la Constitución, desarrollar la nueva ley del Banco Central de Venezuela en esa oportunidad. Así nos tocó y desarrollar toda una serie de instrumentos jurídicos que fue a condicionar todo el sistema financiero con lo establecido en la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Debemos decirle a nuestro pueblo que los bancos centrales fueron creación del sistema mundial capitalista, que fueron creados con un concepto de autonomía aún por encima de la función del jefe del Estado. y debemos recordar que fue en la revolución donde el presidente Hugo Rafael Chávez Fría y ahora usted comenzaron a designar a profesionales de la ciencia económica no vinculados a los sistemas bancarios ni económicos del país. Esa es la gran diferencia de un banco central que comienza a desarrollarse en revolución. Nosotros tenemos bien claro, señor presidente, y usted lo sabe, somos muchos años lo que nos ha tocado que ir construyendo desde un Parlamento Nacional al servicio del pueblo las instituciones que le permitan avanzar por el sendero del crecimiento económico con inclusión social. Y eso es el norte. Recuerdo y puedo compartir con nuestro pueblo cuando el presidente Hugo Rafael Chávez Fría habló en su oportunidad del millardito de que tenía el banco central o Venezuela a través del banco central inmensas reservas internacionales y estábamos avanzando en la construcción de la patria y no disponíamos de los recursos y teníamos en las reservas internacionales algo así como 30 mil 35 mil millones de bolívares. Estamos hablando de 10 años más atrás. Y cuando comenzamos por solicitud al presidente Chávez conjuntamente con otros diputados de la Asamblea Nacional y de la Comisión de Finanzas en ese entonces se nos criticó los teóricos de la ciencia económica los neoliberales nos criticaron que lo que estábamos haciendo lo que estábamos proponiendo no era técnicamente o académicamente de la economía de la teoría monetaria de la economía política etcétera más que de la economía neoliberal. Bueno demostramos con las acciones del Parlamento y con la aprobación del presidente Chávez que sí pudimos avanzar y de allí surgieron una serie de recursos se creó el Fondo Nacional de Desarrollo se crearon una serie de instrumentos e instituciones que nos permitieron lograr y avanzar tener crecimiento económico con inclusión social. Correcto correcto un aplauso al nuevo presidente del Banco Central de Venezuela economista Ricardo Sanguino de Caracas al Tachila de Tachila para el mundo tachinense de pura cepa de pura estirpe gracias economista compatriota y compañero